Pues ahora para mí es un honor, en verdad un honor, el presentar a un amigo apreciado, compañero de diferentes luchas en el tema del Comité Olímpico Mexicano, Daniel Aceves Villagrán, quien es presidente de la Asociación de Medallistas y Atletas Olímpicos, también es medallista, es ganador de la medalla olímpica de lucha olímpica de plata en la lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Es premio nacional del deporte en tres ocasiones, lo ganó como deportista y después por promocionar el deporte. Después de su retiro ha ostentado diferentes cargos públicos. Ahorita también es director de la Fundación Alfredo Jarpelú para el deporte, es columnista en el periódico Excélsior y también es reconocido por la Asociación de Medallistas Olímpicos Internacional y que estará cargando la antorcha rumbo a Tokio 2020-2021. No sé cómo decirle Dani, tú ahorita nos dirás. Y nos da mucho gusto que estés con nosotros para que nos platiques de la importancia del olimpismo en México y toda esa experiencia que tú tienes en este tema. Bienvenido y adelante Dani. Muchas gracias Mari José, muchas gracias y también me voy a permitir porque en tu papel de moderación no podías hacer una autopresentación, pero yo sí puedo presumir tu trayectoria, sobre todo eres una mujer tetraolímpica. Participaste en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000, medallista mundial en Roma en la prueba de los clavados, la primera medallista mundial mexicana que tuvo nuestro país, pero también ganadora del Premio Nacional del Deporte en 1994. Entonces el que estés coordinando estos trabajos de diplomacia y cooperación deportiva por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre es un privilegio. Y también pues saludo a Gala Luterot. Gala, pues sin duda alguna nuestros ancestros se encontraron en la vida. Mi papá como luchador profesional pues siempre estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues tus ancestros, sobre todo tu abuelo, tu papá, pues son gente de la lucha muy apreciada porque como bien lo decías, la lucha libre es el deporte más espectacular o el espectáculo más deportivo. Pero sin duda alguna un orgullo y sobre todo para quienes tenemos esa información genética que portamos con mucho orgullo. Y Alberto Lati pues verlo en todas las latitudes, un políglota, una enciclopedia viviente, un orgullo del periodismo internacional. Así que siempre es un banquete escucharlo, vivirlo, sentirlo y creo que por eso este foro en esta segunda edición pues va generando una serie de mecanismos. Y aprovecho para saludar pues al cuerpo diplomático, por supuesto agradecer esta iniciativa del canciller Marcelo Ebrard y sobre todo de quienes a través de los medios de comunicación, impresos electrónicos pues están enlazados en las diferentes redes sociales compartiendo este trascendente tema que tiene que ver precisamente con la diplomacia y en este caso pues se me ha permitido hablar de la vinculación con lo referente al tema del movimiento olímpico y sobre todo la diplomacia deportiva. Sin duda alguna este foro pues agrupa y sobre todo va sumando una serie de acontecimientos en donde podríamos decir que el primer diplomático realmente reconocido en la historia fue el varón Pierre de Coubertin. En 1894 pues reunió a 14 países para conformar el Comité Olímpico Internacional, dos años después realiza los primeros Juegos Olímpicos en Atenas en 1896 con la participación de 311 atletas y 11 países y es por eso que ver el deporte de manera pluridisciplinar es una ecuación no sólo necesaria sino indispensable. El deporte tiene que ver con lo político, económico, social, cultural, técnico, científico y la diplomacia deportiva es un instrumento de diplomacia pública que determina objetivos pero sobre todo estructura una serie de principios. Creo que la diplomacia deportiva es una herramienta fundamental para doblegar barreras idiomáticas, económicas, territoriales sobre todo porque tiene un efecto aglutinador y sobre todo porque se basa en reglas, se basa en normas. El deporte es un gran contribuyente a la acción internacional de un país. Dentro de este contexto no podríamos concebir el tema del deporte y la cultura física sin entrañar los valores fundamentales, principios universales del movimiento olímpico donde destaca por supuesto la paz, el trabajo en equipo, el respeto. La diplomacia deportiva ha ganado terreno como una manifestación de la diplomacia pública no sólo porque articula voluntades personales y comunitarias sociales sino también de carácter internacional. Sabemos muchos casos, ya algunos de ellos los comentó Alberto Lati, en donde hay encuentros y desencuentros a través del tema del deporte y la cultura física. Es la diplomacia deportiva una ecuación permanente. Ya en su momento, Juan Antonio Samaranch, un español que lideró el movimiento olímpico por dos décadas, decía que el deporte era el fenómeno social más importante del siglo XX. Hoy podemos decir que esto se refrenda en el siglo XXI como el fenómeno social más trascendental y que el deporte es transversal por supuesto con la educación, con la salud, con el desarrollo social, con la economía, con la seguridad pública y sobre todo en la construcción de la ciudadanía. Es una actividad con gran poder de convocatoria y sobre todo porque no sólo es visto desde el ángulo de una recreación sino también de una profesión. Y en este ángulo alineado, el movimiento olímpico internacional ubica el deporte como un derecho humano, en donde de acuerdo a tratados internacionales, México desde los años setentas ha suscrito una serie de convenios en donde destacan los derechos universales de los niños, de la educación física, de la cultura física y del deporte. Es decir, el olimpismo visto como un derecho humano, en donde ponen de manera siempre relevante el deporte al servicio de la humanidad. Y siempre ha sido asociado el tema del deporte y del movimiento olímpico a una cultura de la paz, en donde dentro del programa de educación en valores olímpicos que actualmente incorpora el COI, están cinco elementos fundamentales que tienen que ver con la alegría del esfuerzo, el fair play o lo que es lo relativo a la práctica del juego limpio, el respeto a la diversidad, a reconocernos diferentes, a la búsqueda de la excelencia a través de la cultura del esfuerzo y al equilibrio entre cuerpo y mente. Yo creo que dentro de este contexto el resumen fundamental es reconocer que el Comité Olímpico Internacional tiene una tripoide que no solo descansa ya en el deporte, sino también en la educación, en el medio ambiente y en los derechos humanos. Y bajo esta consideración hay una serie de elementos creo que total y absolutamente indiscutibles sobre los efectos positivos en la salud en torno a la práctica de la activación física, del deporte, de la cultura física, diseñados e instrumentados por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente hay un programa entre los años 2018 y 2030 que apuesta a una disminución del 15% del sedentarismo a nivel global y evidentemente estos efectos en salud, en desarrollo social, en cohesión social, en prevención, tiene su arraigo dentro de lo que se promueve hoy por hoy a nivel internacional. Es decir, en este tipo de ámbitos y con la evidencia existente ya no hay una frontera territorial, idiomática, racial, religiosa y económica que no reconozca el espíritu del tema del deporte. Y dentro de esta reflexión que también ya se ha venido haciendo de cómo la representatividad de los grandes eventos tienen una imagen que va transformando un país ante la sociedad y ante la comunidad internacional. Antes de los juegos de 1968, México era visto a través fundamentalmente de un gran nacionalismo impulsado por el cine mexicano, un cine de oro en donde hablaban hace unos momentos de las películas, el santo hizo 55 películas, mi papá participó en cinco de ellas y dentro de todo ese fenómeno que se trasladó al gusto latinoamericano y a parte de la comunidad en los Estados Unidos. Saber de Jorge Negrete, de Pedro Infante, del Santo, de Blue Demon, hablar años después de Chespirito, del Chavo del Ocho, impulsaron la visión de lo que era México. En lo político y social pues había movimientos de carácter internacional en donde México no fue la excepción. Había una demografía que incrementaba la natalidad hasta en siete puntos, hasta en siete hijos por cada familia en la década de los sesentas y setentas, pero también en materia económica había avances y se da un proceso de estabilización que generó una paridad de la moneda peso dólar que duró en doce pesos en ese momento por casi veinte años. Y México 1968 vino a ser no sólo el primer país latinoamericano que organizaba una máxima justa olímpica, sino también el despertar visual de lo que era un país a través del deporte, a través del movimiento olímpico, con características total y absolutamente destacadas. Participaron 112 países, más de cinco mil 516 atletas, sólo 781 mujeres. Se prohibió la participación de Sudáfrica por el apartheid. Muchos países tuvieron su inicio en participaciones olímpicas. Estos juegos también ya tuvieron una serie de controles antidopaje y de sexo. Y dentro de este concepto, creo que podríamos decir muchas cosas sobre los Juegos Olímpicos de México 68. Destacaríamos que Norma Enriqueta Basilio fue la primera mujer en encender un pebetero olímpico, los primeros juegos transmitidos en televisión a color, sistemas electrónicos para publicar y medir los resultados. Por primera ocasión, y ahora que se hablaba de Usain Bolt como un representativo, un referente de Jamaica, fue la primera vez que la barrera de los 10 segundos fue neutralizada. México ganó nueve medallas olímpicas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce, destacando la ganada por Felipe Muñoz en la natación. Hubo pista sintética en el atletismo. Dick Fosbury pues innovó en el modo de participar en el salto de altura. Bob Beeman pues hace un récord que duró varias décadas en romperse en el salto de longitud. Y creo que sin duda alguna todo esto vino a cambiar un paradigma. Pero aquí la tesis, sobre todo Gala, Mari y todos quienes nos escuchan, es que las y los deportistas son embajadores de esta diplomacia de buena voluntad. Los deportistas profesionales olímpicos son los mejores embajadores con los que puede contar un país para otorgarle prestigio. En la numeralia tenemos 68 preseas dentro de la participación de los Juegos Olímpicos. México la primera vez que participó oficialmente fue en París 1924. Las primeras preseas se ganaron en Los Ángeles en 1932 y son parte de estos embajadores olímpicos que se han otorgado. Pero también estos embajadores participan a nivel continental. México ha ganado 1,147 preseas en Juegos Panamericanos. Todavía estamos pues muy satisfechos de los resultados en Lima 2019, donde México se ubicó en el tercer lugar en el cuadro general de medallas, solo superado por los Estados Unidos y por Brasil. Y dentro de las participaciones regionales históricas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde 1926 hasta Barranquilla, Colombia 2018, México ha ganado 3,763 preseas. Y ya México en las tres ediciones que han existido de Juegos Olímpicos de la Juventud ha ganado 34 preseas. Esta numeralia nos dice mucho, nos dice de los objetivos que puede tener un país para tener embajadores deportivos exitosos en este contexto. Y es por eso que hace días pues se daba a conocer la demografía en nuestro país por parte del INEGI, que hablaba de que somos 126 millones de habitantes. No obstante, hay informaciones internacionales que hablan de 129, pero a nivel internacional habitamos el planeta 7,737 millones de habitantes, por lo menos hasta la primera quincena de enero. Y aquí hay una distribución sobre los millones que habitamos, por ejemplo, el continente americano, más de mil millones, y el continente asiático, el más poblado, sobre todo porque tiene los dos países con más población, que es la República Popular China y la India, con 4,623 millones. Pero de todo este contexto, solo hay 110 mil olímpicos, de los cuales 2,700 han sido mexicanos y se estima que hoy por hoy viven alrededor de 1,450 olímpicos en nuestro país. Es decir, son parte de esta diplomacia. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el Comité Olímpico Internacional? ¿Hacia dónde va el movimiento olímpico mexicano? Aprovechamos para saludar al licenciado Carlos Padilla, Becerra, quien ha estado atento precisamente a esas informaciones que se han dado en las últimas horas sobre la ratificación del COI y del Comité Organizador para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el 21 y de los Juegos Paralímpicos. Pero más allá de descifrar este flujograma, este esquema, hay un escenario fundamental. Hay que impulsar reformas a la agenda olímpica, enfatizando todos los criterios de sustentabilidad de la Organización de las Naciones Unidas. Hay 17 objetivos. Uno de ellos es precisamente el de la salud. Hablar del deporte y cultura física impacta en 5 de ellos y, sobre todo, bajo el escenario de compartir dificultades, fortalecer un orden mundial justo y mucho más cooperativo. En consecuencia, el movimiento olímpico tiene que adaptarse. Creo que la diplomacia pública y la diplomacia deportiva han ido de la mano históricamente. No se podría entender que México no hubiera tenido una acción diplomática de alto nivel para conseguir ser sede de Juegos Olímpicos, para conseguir ser sede de campeonatos del mundo del 70 y del 86 del siglo pasado y muchas otras ediciones a nivel de Juegos Centroamericanos, de Juegos Panamericanos, de campeonatos mundiales, de la Fórmula 1 y, sobre todo, de muchas expresiones del deporte en general. Finalmente, recordar todo lo que comenta Nelson Mandela en esta frase que, sin duda alguna, tiene un referente fundamental. El poder determinar todo lo que puede cambiar al mundo. Tiene el poder el deporte, así lo explica, para unir a la gente, como pocas cosas lo hace. El deporte puede crear esperanza donde antes solo hubo desesperación. Y está comprobada que la diplomacia deportiva es parte del quehacer del movimiento olímpico. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Daniel, pues la verdad es que tu experiencia en el tema olímpico nos deja claro que tú tienes una clara idea de cómo ha beneficiado los Juegos Olímpicos del 68 a nuestro país en cuanto a imagen. Tú fuiste muy claro en decir lo que se logró en los Juegos Olímpicos, las medallas, los récords, las participaciones. Por primera vez, una mujer aporta la llama olímpica. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿esto cómo benefició a México en el extranjero? ¿Cómo esto, esos Juegos Olímpicos del 68 con todo lo que tú amantaste? ¿En qué benefició a nuestro país y por qué se siguió esa tradición olímpica que todavía falta seguir fortaleciendo? Pero nos gustaría que nos comentaras en ese sentido. Marí, sin duda alguna, este parteaguas de México 1968 con unos juegos que combinaron lo deportivo con lo cultural, que fue un acierto trascendental del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como presidente del comité organizador y que venía de una polarización de una sociedad del movimiento estudiantil de México 68, en donde la visión y la imagen de México había sido notablemente afectada. Entonces creo que lo ganancioso de retratar una imagen de unidad, una imagen de capacidad, unos Juegos Olímpicos organizados de manera muy vanguardista, con un diseño gráfico que rompió paradigmas, pero sobre todo con un acompañamiento de la población en donde la hospitalidad, la atención y los servicios brindados a las diversas delegaciones de estos 112 países participantes cambió no solo el rumbo de las relaciones bilaterales, sino fortaleció en mucho el que hubiera también mexicanos que pudieran obtener el Premio Nobel de la Paz. Entonces dentro de este episodio creo que el movimiento olímpico por parte de México ha sido consistente, ha sido congruente y hoy por hoy pues lo que surge como una expectativa, sobre todo en medio de una pandemia del COVID-19, es acompañar las grandes transformaciones y sobre todo los grandes cambios que se tienen que seguir suscitando con base a la Carta Olímpica, que es la principal normatividad de este movimiento. Sin duda alguna México tendrá que seguir teniendo un papel, no solo en las representaciones deportivas, sino en todo lo que tiene que ver en el trabajo, en diferentes comisiones y sobre todo en el fortalecimiento de la participación de la mujer en todos los ámbitos. Hoy en día sabemos que en la historia olímpica mexicana el 25% de todas las medallas han sido obtenidas por mujeres, pero al fin y al cabo en las últimas ediciones olímpicas el 60% de las medallas han sido ganadas por mujeres. Entonces ha habido un cambio generacional muy afortunado y esto se ha repercutido en resultados continentales o regionales. Finalmente yo te diría, Mari, siento que hay una necesidad muy importante de otorgar a través de los cuerpos diplomáticos un impulso trascendental para la realización de eventos de carácter internacional, sobre todo en los Estados Unidos. Hay una comunidad binacional que busca y necesita tener este tipo de encuentros, sobre todo magnificando la presencia de 35 millones de mexicanos o personas de origen mexicano en los Estados Unidos que se vinculan con nuestro país a través de los deportes profesionales, a través del fútbol, del béisbol, de la lucha, pero también de los deportes olímpicos. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, pero también tenemos mucho en que recargarnos en la solvente historia que tiene nuestro país en esta materia. Oye, Daniel, yo quisiera, en este tema que tú dices que es muy importante, este brazo amigo que nos puede ayudar los atletas olímpicos, principalmente los medallistas, que tienes razón en decir que son embajadores, que debemos de tratar de vincularlos más directamente al mejoramiento de la imagen de México en el exterior. Yo creo que ustedes, como una asociación de medallistas olímpicos, son parte esencial de lo que pueden fortalecer la imagen del país, de lo que hay positivamente, como lo es la lucha libre. Pero yo creo que ustedes, como medallistas olímpicos, quisiéramos hacerles una atenta invitación para que nos ayuden a fortalecer la imagen de México. Y yo creo que ustedes son una herramienta esencial por ser parte de este olimpismo mexicano. Cuenta totalmente con la asociación. Sin duda alguna, yo creo que hay una plena coincidencia. Los embajadores de buena voluntad, los embajadores del movimiento olímpico mexicano, tienen una presencia, creo que una debilidad y una cualidad del tema de los deportistas en nuestro país es que estamos entreverados en todas las clases sociales, estamos diseminados en todo el territorio nacional, pero también con un enfoque internacionalista. Y sobre todo apegados a lo que son la visualización de cooperación en un mundo, reitero, pandémico, que hoy por hoy requiere la promoción de una cultura física, de un deporte social, de un deporte para todos, como tú también lo has apuntado y lo has promovido históricamente. Y que en este sentido, pues como asociación y seguramente con la participación absolutamente mayoritaria de las compañeras y compañeros, estaremos interviniendo en los programas que esta coordinación técnica de cooperación y diplomacia deportiva requiere. La verdad, estamos muy, muy contentos de escucharte, Daniel, de saber que nos compartas todos tus conocimientos. Yo no te quiero meter en camisa de once varas, pero tengo, estoy obligada, como todos los mexicanos, que estamos preocupados y deseamos ver a nuestra delegación que nos va a representar en los próximos Juegos de Tokio. Se enfrentan a una situación tan compleja estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el tema del COVID. Ahí estará la diplomacia en su total apogeo, la diplomacia deportiva, el soft power, la cooperación de lo que implica el deporte. Esta tarea no es nada fácil para el Comité Olímpico Internacional y, por supuesto, para el Comité Olímpico Mexicano. Entendemos que debemos apoyarlos, entendemos que ellos requieren la vacuna, los atletas, los que estarán representándonos a México. Pero, ¿cómo hacer que el Estado mexicano pueda apoyar más al Olimpismo Nacional? ¿Cómo hacerlo, Daniel? ¿Y qué esperamos para Tokio 2020 en esta situación tan compleja? Sin duda alguna, todo lo que es la perspectiva de la participación de México en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 en el 21. Estamos ya a menos de seis meses del 23 de julio, que es la fecha de inauguración de estos ya tan anhelados Juegos. Y digo anhelados porque la comunidad internacional, la humanidad necesita de unos juegos que impliquen resiliencia, que impliquen un ejemplo y una cultura del esfuerzo, de disciplina, de constancia, pero sobre todo promoviendo los valores y principios fundamentales. Entonces, creo que es muy importante que la diplomacia deportiva, que tiene que estar apareciendo no solo de manera congruente, consecuente, pero también de manera firme. Tan es así que ante una filtración mediática en el periódico de Reino Unido, pues tuvo que salir el presidente Thomas Bach del COI, los comités olímpicos nacionales, entre ellos el que representa Carlos Padilla, a clarificar que, por supuesto, dentro de los propósitos y materializaciones, los Juegos Olímpicos se van a llevar a cabo con las adecuaciones que se van a presentar estos días, en donde seguramente habrá menos asistencia del público o sin público en algunos eventos, pero al fin y al cabo, sin traicionar la voluntad y los anhelos de una generación de deportistas a nivel internacional que quiere estar en los Juegos y se ha preparado toda su vida. Y creo que el Estado mexicano tiene un papel fundamental en este aspecto. El primero es generar el que haya líneas de comunicación entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. Yo creo que para hablar con la claridad con la que siempre hablamos y sobre todo en respeto a quienes nos están escuchando, yo creo que es el principal punto, que haya un esquema de colaboración de acuerdo a las atribuciones que le otorga la Ley General de Cultura, Física y Deporte a cada instancia, que son muy claras. Yo creo que las atribuciones son muy claras las de las asociaciones deportivas nacionales o llamadas federaciones, lo que es el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, y se requiere subvenciones y apoyos económicos al Comité Olímpico Mexicano. Entonces yo creo que dentro de este aspecto y sobre todo atendiendo a la existencia de una Junta Directiva de la CONADE que preside quien funja como Secretario de Educación Pública y sobre todo apelando al Ejecutivo Federal, al Presidente de la República y en este caso pues también a las Secretarias de Relaciones Exteriores, yo creo que el Estado Mexicano puede aportar hoy por hoy materializando no solo la conjunción de esfuerzos, sino también la proporción de los recursos necesarios para la preparación de las y los atletas, que seguramente México ya tiene clasificadas 35 plazas, pero podríamos pensar en que haya 150 mexicanos representándonos en los Juegos Olímpicos. Entonces María, espero no haberme extendido, pero siempre hablando con la claridad del caso y con la voluntad de reconocer un horizonte en donde tenemos que estar unidos y sobre todo ser congruentes con lo que cada institución le corresponde dentro de los carácteres normativos. ¿Cuál es la manera más efectiva en que las Embajadas Consulados de México podemos apoyar el deporte? De nosotros propondríamos, y primero agradeciendo el interés que haya de los cuerpos diplomáticos y de las embajadas representativas de nuestro país a nivel internacional, el que haya una promoción de los valores olímpicos, que son valores universales, que están ausentes de cualquier iniciativa política, social, racial, religiosa o económica, sino que estos principios y estos valores yo creo que es un año en donde se tienen que promover y que acompañen las crisis sociales, económicas y políticas que estamos viviendo y sobre todo el que promuevan la historia olímpica mexicana, que promuevan las historias de éxito, que promuevan dentro de este tema las posibilidades de hacer un reconocimiento a un movimiento que ha sido durante muchos años de gran solvencia para dignificar a quienes han estado participando en representación de nuestro país. Entonces creo que hay un cúmulo de opciones, de oportunidades, muchas tienen que ver precisamente con recoger esta historia, plasmarla y promoverla de cara a lo que estamos viviendo, que todavía serán meses y posiblemente años difíciles, pero que esta resiliencia, estos ejemplos y estos fundamentos pueden ser muy útiles en la promoción de los cuerpos diplomáticos. Muchísimas gracias Gala, Daniel, Alberto, yo quisiera decirles que para nosotros ha sido un valioso ejercicio este conversatorio donde podemos entender, visualizar, comprender un poco más de la importancia de la diplomacia deportiva en México, de la necesidad de tener este instrumento, esta herramienta para poder lograr que México siga fortaleciendo su imagen a través del mundo, que no solamente hay cosas negativas, sino hay muchas positivas. Tenemos grandes, grandes cosas que vender, los deportistas, los eventos deportivos, la historia de todo lo que ha surgido a través del deporte en nuestro país.